30 de noviembre, en Salón Veneto de Expoforum, a partir de las 9 horas. Para mayor información, consulta tu periódico El Imparcial y elimparcial.com La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo aseguró que se superaron las expectativas de venta en El Buen Fin. La meta es que se logre un crecimiento de 5% en El Buen Fin del 18 al 21 de noviembre, con lo que se rebasarían los 84 mil millones de pesos. Sin dar cifras, el líder de los comerciantes del sector formal aseveró que hasta en la frontera norte y sur del país se observaron personas extranjeras cruzando hacia México para aprovechar los descuentos. Pero en estados afectados por las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se notó que las ventas no fueron tan buenas como en otras entidades. Con la participación de más de 4.800 elementos, se llevó a cabo el desfile cívico-militar a los CIVO al 106 aniversario de la Revolución Mexicana. Cerca de las 9 horas, el contingente partió de la calle Gastón Madrid y Rodríguez hacia el sur para tomar la calle Rosales. Frente a las escalinatas del Museo de la Unison esperaba el presidium encabezado por la gobernadora Claudia Palovich, el secretario de Educación y demás autoridades. En las gradas ubicadas en la Plaza Emiliana de Subeldía, los hermosillenses apreciaron las distintas agrupaciones cívicas, escolares y deportivas que engalanaron el evento. Una muestra formada por trajes tradicionales, fotografías, pinturas y parafrenalia indígena de Sonora se inauguró el viernes 18 de noviembre en Casa Ganfer, en el marco de la Semana Cultural Indígena del programa Mosaico Étnico Cultural. Algunas de las piezas propiedad de Marcela Fernández de Gándara fueron prestadas a Fundación Ganfer para que los asistentes pudieran admirarlas. Danzantes de la etnia yaqui interpretaron la danza del venado como parte de la muestra en la que Loyaluri agradeció la presencia de los asistentes e invitó a dar un recorrido por la exposición, que permanecerá abierta hasta el martes 22 de noviembre.